Hola, yo soy Agnieszka y mi invitado hoy es Miguel, Miguel de México. Miguel, ¿dónde estás ahora? ¿Y de dónde eres? ¿Puedes decirnos un poquito más sobre ti? Claro que sí. Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo desde Puebla, México. Ya como menciona Agnieszka, mi nombre es Miguel Ángel García y yo soy profesor de español y japonés aquí en México. Imparto clases a nivel universitario, vía online, manera presencial. Ahí le estamos buscando a todo. Sí, exacto. Sí, Miguel es un profesor muy bueno y también da clases en línea. Así que si alguien quiere tener clases con Miguel, pues puede escribirlo en el comentario y luego ya contactaremos con estas personas. Bueno, hoy el tema es el Día de los Muertos, el día muy especial en México. ¿Puedes contarnos algo más sobre este día? Es claro que sí. De hecho, pues estamos en una celebración que es única a nivel mundial. Cuando estamos en el Día de los Muertos, todo cambia. Cambian los olores, cambian la comida, cambian la forma de vivir el día. Todo México se transforma. Bueno, para mí es algo especial porque yo, como soy de Europa, para mí es algo espectacular. Yo he visto solamente esto de que estás hablando en los vídeos, en internet. Nunca lo he visto en vivo y eso es algo que me gustaría ver. A ver si todo lo que nosotros, europeos, y bueno, también personas de otras partes del mundo, yo quiero saber si es verdad, si esto funciona así. Pues fíjate que todo esto tiene sus orígenes desde el México prehispánico. Hace mucho tiempo, ustedes seguramente han escuchado de la cultura azteca, de la cultura maya, que son las más populares a nivel mundial. Claro. Pero en México había muchísimas culturas. Por ejemplo, había totonacas, bueno, los aztecas, tlaxcaltecas, cholultecas. Había muchísimas culturas en México. Y todos, desde ese tiempo, pues ya tenían la concepción de la muerte. Ellos pensaban que cuando nosotros moríamos, nos íbamos a un lugar llamado Mitlan, que ahí les puse la imagen, que prácticamente es el lugar de la muerte, en donde pues todos vamos a llegar algún día. Pero dentro de esa creencia, ellos consideraban que había un día o dos días en donde podían regresar las almas de los muertos a disfrutar y a convivir con sus familiares vivos, a llevarse la esencia de la comida, de la bebida, de la música. Y gracias a ese pensamiento, a esa tradición, en México pensamos que hay vida después de la muerte. Sí. Yo quisiera preguntarte, Agnieszka, en su concepción de Polonia, ustedes cómo ven, qué pasa, según ustedes, qué sucede cuando morimos. Bueno, es la pregunta muy difícil y yo pienso que eso, cada persona tiene otra opinión sobre eso. Yo pienso personalmente que existe la vida después de la muerte, pero yo en persona no puedo imaginarme cómo es. A ver si nuestros oyentes saben o tienen otra opinión, pueden escribirlo en el comentario, que yo veo muchas personas de Polonia, así que podéis escribir vosotros qué pensáis de esto. Yo personalmente creo que sí, pero no es como tú lo mostraste, que yo tengo una imagen de este lugar. No sé, no sé. Sí, bueno, según las antiguas culturas, déjenme compartirles la presentación de nuevo. Según las antiguas culturas, había un lugar, o hay un lugar que se llama el Mitla, que como ya les mencionaba yo, pues es el lugar de la muerte. Según ellos, existen nueve niveles por los que hay que cruzar para llegar al cielo, que es el Mitla, que es el lugar donde reposan todas las almas, a comparación de la cultura católica, que nos dice que hay nada más tres niveles, que es el cielo, el purgatorio y el infierno. Bueno, pues ya sabes más tío. Sí, sí, sí. ¿Y por qué consideraban ellos que había nueve niveles? Porque en promedio, para que una persona pueda descansar, se necesitan cuatro años a partir de su muerte. ¿Por qué tardan cuatro años? Porque es en promedio lo que tarda el cuerpo humano en descomponerse, en desaparecer completamente, cuatro años. Entonces, durante ese proceso, pues el alma tenía que ir caminando hasta llegar al cielo. Y ellos mismos consideraban que la muerte, pues es una transformación gradual. Porque pues sí, el descomponerse, pues es una transformación gradual también. Ok, entiendo. Y entonces, en el primer lugar, el primer nivel al que llegaban, era el mundo de los ríos. En muchas culturas está incluso dicho que hay un río que nos separa entre la vida y la muerte. No sé si en el caso de Polonia también lo... No, 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 esto no es así. Entonces, bueno, llegaba uno a ese lugar de los ríos. Y tenía que tener uno, un perro, en especial un Xoloscuintlen. Esos perritos que aquí les puse en las imágenes se llaman Xoloscuintles. Vaya nombre muy raro, muy difícil para pronunciarlo. Es complicado pronunciarlos. De hecho, los nombres de los nueve niveles son bastante complejos de pronunciarlos, hasta para mí. Bueno, yo no lo voy a intentar, ¿eh? No en vivo, no en vivo. Y estos perritos son los que te cruzan, según las culturas prehispánicas, son los que te cruzan al otro mundo. Si tú te atrevías a cruzar el río sin un perrito, tenías que enfrentar a una iguana gigante, una iguana azul. Pero, pues, bueno, obviamente vas a perder contra la iguana y entonces no podías llegar al cielo. Se dice que si tú en vida maltratas a un animal o a un perro, el día que te mueras, entonces no vas a poder cruzar el río. Simplemente te vas a quedar ahí por toda la eternidad. Bueno, pues, eso es lógico, que hay que ser buena persona. Y si algunos de ustedes llegaron a ver la película de Remember Me de Coco, este perrito, Cholo Escuintle, sale en la película. Sí, también. Siempre están viendo a Miguel ahí en su camino hacia, o sea, encontrar a su abuelo. Sí, esta es la película más famosa aquí y a mí me gusta mucho y es la pregunta, si esto, como ellos lo muestran en la película, sí, así es. Bueno, ellos no hablan sobre estos pasos para llegar al cielo, pero ellos hablan del momento de espera o cuál es el momento de la película que ellos hablan. Ajá, pues yo supongo que en el caso de la película es cuando según llevan su visa, su pasaporte y ya se los checan ahí para poder entrar. Bueno, buena comparición. Y en el segundo nivel, si ya llegabas a pasar el río, en el segundo nivel tenías que enfrentarte a dos montañas, dos montañas que en su momento se abrían y se cerraban. Entonces tenías que calcular perfectamente el momento en que se iban a abrir porque si se cerraban, obviamente ya no ibas a poder cruzar. Lo entiendo. El objetivo de todos estos niveles es que vayas dejando todas las cosas materiales que trajiste del mundo de los vivos. Si lograbas pasar al segundo nivel, llegabas al tercero, que son las montañas de obsidiana. Ahí, estas montañas cuando tú las vas escalando, pues son puntiagudas, tienen muchísimo, muchísima obsidiana que es una piedra y esa piedra te va rasgando, ¿vale? Te va rasgando los pies, te va rasgando las manos. Sí. Si tú lograbas pasar ese tercer nivel, el cuarto era el de las flechas. Cuando había guerras, pues en ese tiempo todavía se utilizaban flechas, arcos, piedras y todas las flechas que no llegaban a algún objetivo, que no mataban a alguien, se perdían ahí en el aire, llegaban a este mundo. Entonces, ahora tu alma, obviamente tu alma pues está desnuda, no tiene protección, tenía que evadir todas esas flechas. Ok. Y si lograbas pasar ya a ese nivel, bueno, pues ibas a ir al de los vientos. Ahí, en el de los vientos, pues son vientos tan fuertes que todas las cosas terrenales que todavía tengas, es seguro que las pierdas ahí. Ajá. Entonces, tenías que tener mucho cuidado de no salir volando por los vientos, porque si salías volando por los vientos, quién sabe a dónde iba a ir a parar tu alma. Bueno, pues me imagino que es muy difícil llegar ahí porque tienes tantos obstáculos por el camino que no cada uno puede llegar ahí, ¿no? Exactamente, por eso dicen que tardaba en promedio cuatro años en llegar a descansar tu alma. Ok, vale. Y todavía si llegabas a pasar ese mundo, ahora tenías que enfrentarte al mundo de la nieve, en donde obviamente pues las temperaturas son bastante bajas y corres el riesgo de congelarte. Si lo lograbas, tenías que enfrentarte al siguiente nivel que ahora era el mundo de los jaguares. Ahí en el mundo de los jaguares, pues esos jaguares te rasgaban, te quitaban el corazón y si lograbas pasar a los jaguares, ahora tenías que ir al mundo de las aguas negras. Ajá. Un mundo que estaba lleno de agua negra y prácticamente pues era como que el último paso para que tu alma se purificara, quedara ya sin objetos materiales y finalmente llegabas al Mitlan que era el paraíso y el mundo de los muertos, donde ya te decían va, ya te limpiaste, ya no tienes nada terrenal y ahora sí puedes pensar en el mundo de las muertas. Entonces, el camino bastante chungo. Sí, a comparación del mundo católico en donde te dicen si hiciste cosas buenas te vas al cielo, si hiciste cosas malas te vas al infierno. Es muy simple, ¿no? Y muy rápido. Bueno, pero también tenemos que esperar hasta que vuelva Jesús y Él decide quién va al cielo y quién no. Entonces, no se sabe cuánto tiempo hay que esperar. Yo prefiero lo tuyo, lo vuestro, lo de México es más claro para mí. Tienes que hacer algunos pasos y todo depende de ti o de tu alma. Yo me imagino que es así. Pero aquí en Polón, bueno, en Europa, en la cultura cristiana, esto no se sabe cuánto tiempo tardará. Sí, no, no lo sabemos. Bueno, que algunas personas dicen que tardamos un año, un año en llegar. Aquí al menos es lo que dicen algunas personas, un año. Muy bien, muy bien. No sé si hay alguna duda de parte de... Bueno, a ver si alguien tiene una pregunta sobre esto que está hablando Miguel ahora, pues, podéis escribirla en el comentario y seguramente vamos a responder a vuestras preguntas también. Bueno, el siguiente paso, el Día de los Muertos. Ahora veo que has presentado algo nuevo en la pantalla, ¿qué es? Precisamente el Día de los Muertos es que, bueno, las culturas antiguas, las culturas prehispánicas, lo empezaban a celebrar después de concluir con el periodo de cultivo de maíz y frijol. A la fecha se sigue haciendo eso. Cuando se termina el periodo de cultivo del maíz y del frijol, enseguida viene el Día de los Muertos. Ajá. El Día de los Muertos pues ya se ha mezclado con la cultura europea y eso es lo que la hace bastante especial. En nuestros altares, aquí les pongo diferentes imágenes, ponemos flor de Cempasúchil que son esas flores naranjas. Sí. En la película de Coco, ahí señalan que esta flor sirve para guiar a las almas a que lleguen a casa y a que regresen al mundo de los muertos. Ajá. Entonces, ahora en muchas calles de aquí de mi ciudad en Puebla, en las puertas de las casas están las flores de Cempasúchil. Están en la ofrenda, están alrededor de las fotos. Bueno, pero esto es tan popular que cada uno, cada una familia lo está haciendo porque yo no sé si es así que todos, absolutamente todos, yo tengo una imagen en mi cabeza que yo camino por la calle y puedo ver todos estos colores, los altares, las decoraciones, las flores y todo eso, este olor que dices tú, ¿se puede sentir así? Sí, no en todas las casas están, por ejemplo, en mi calle a lo mejor pongo que hay 10 casas pero de esas 10 casas hay unas 4 que sí ponen sus flores así en la calle. No, ya depende mucho de la familia, cada familia lo celebra de diferente manera o incluso del estado o de la ciudad también lo celebran de maneras diferentes pero si vas a las zonas concurridas, a las zonas turísticas, ahí vas a ver todas las calles bañadas en flores de Cempasúchil o usualmente en los pueblitos, los pueblitos es donde la tradición está más más protegida de manera tradicional. No, lo que pensaba yo si llegaría a ir un día a México me gustaría meterme en un pueblo así sin turistas para verlo como es en serio en la vida normal no para turistas que muestran que hay algo más especial, no, a mí me gustaría conocerlo por dentro como es como es. Si vas a un pueblito lo vas a encontrar de la manera más tradicional tal como dices flores en las calles en los cementerios en las casas ahí sí literalmente todos en su puerta ponen flores. Bueno, ok, muy interesante. A mí me gustaría ir un día y a vosotros a nuestros oyentes a lo mejor había hay una persona que ya fue a México durante este periodo de tiempo podéis escribirlo también en el comentario o quién quiere hacerlo yo lo tengo en mi lista así que esto así de claro. Incluso fíjate que hay muchas culturas muchas culturas yo como soy profe de español llegan mis alumnos y me dicen oye profe ¿por qué en México se burlan de la muerte? ¿por qué sucede eso? Y mi respuesta es que no nos burlamos de la muerte en México le tenemos muchísimo respeto a la muerte pero estamos conscientes de que algún día nos vamos a morir entonces se trata de disfrutar la vida y sabiendo que hay vida después de la muerte bueno pues vamos a seguir disfrutando la vida Sí es mejor pensar así es mejor creerlo así como lo dices porque pensar que un día se termina todo esto entonces sí es un momento triste pero si crees que un día te encontrarás ahí en una fiesta por ahí con tus queridos entonces eso cambia mucho y como has dicho antes esto ya se puede saber más o menos cuándo será no como aquí que no se sabe y es curioso porque desde niños incluso cuando hablamos con nuestros papás y decimos el día en que yo me muera quiero que me pongan tal comida entonces ya desde ahí tú ya estás pidiendo qué cosas quieres comer y beber el día en que te mueras y regreses ya le advertiste a toda tu familia y lo vemos como un tema normal un tema de conversación el día en que yo el día en que yo me muera quiero esto y bueno ahora se me ocurrió una pregunta suponemos sí que una persona muere y es un día triste obviamente y también sí y no y sí y no y ves en Polonia es así que es un día muy triste que todos están llorando que todos van en negro que es así puedo quitar la pantalla esta y luego la ponemos a ver la volvemos a poner oh sí bueno entonces es algo triste y en México has dicho que no entonces ¿cómo es? Mira a mí en lo personal me gustan mucho los los velorios cuando alguien fallece me gusta mucho ir a los pues sí al al entierro y todo ello porque estamos a mí sí me gusta la verdad yo lo odio todos están llorando todos están tristes no es horrible a mí no me gusta nada es triste es triste pero al mismo tiempo es alegre es triste porque claro somos conscientes de que ya no vamos a ver a esa persona claro pero como ya no la vamos a ver la vamos a despedir de una manera única en muchos casos incluso cuando fallecen les llevan mariachis los mariachis van al cementerio y los mariachis están tocando música claro no entonces a pesar de que a tu familiar lo van a enterrar pero tú estás escuchando la música pero es una música alegre es música alegre entonces una parte de ti está cantando mientras te estás despidiendo ok entiendo después nos invitan a la casa del difunto y cuando vamos a esa casa nos van a dar comida rica que puede ser pollo puede ser guajolote pavo guajolote o pavo y el pavo el guajolote sabe exquisito sabe muy rico pero solamente te lo van a dar en ocasiones muy especiales por ejemplo en un velorio ok entiendo bueno aquí también existe algo así como despedida pero se celebra un poquito diferente todos los polacos ya saben cómo se se hace esta fiesta y cómo es bueno fiesta esta despedida mejor dicho pero el tema es otro mejor hablar de México y en el caso de los pueblitos cuando fallecen pues te dan café te dan pan hay música en algunos casos es triste sí pero estás contento porque estás comiendo ah ok entiendo entonces y gracias a a esa persona que murió tú puedes reencontrar a muchos familiares que nunca habías visto en tu vida primos tíos pero todos van vestidos de negro o como van vestidos antes se acostumbraba mucho a ir vestido de negro pero ahora ya no ahora puedes ir incluso de tenis puedes ir con una playera roja este pantalón de mezclilla jeans no hay ningún problema ya se perdió mucho ese protocolo de ir vestidos de negro entonces a pesar de eso se ve colorido el velorio ok interesante muy bien bueno siguiente paso el música y baile hemos hablado sobre la música que que hay música y que pasa con el baile eh va primero déjame compartir una imagen sí que es lo que le estaba yo contando aquí por ejemplo pueden ver dos escenarios uno que bueno están en el panteón los mariachis y pues le están tocando las canciones que le gustaba a esa persona no en el segundo escenario probablemente pues es una familia nada más tal vez algún familiar puede tocar eh un instrumento y ya le están cantando pues a su difunto en algunos estados se puede quedarse a dormir en el panteón puede uno comer esa misma noche y amanece uno con los familiares que ya se fueron yo todavía no he tenido esa experiencia ah cuál experiencia de quedarme a dormir en el panteón todavía no bueno yo no lo haría todavía no la he tenido algún día me gustaría pero todavía no la he hecho ok bueno interesante pero bueno una pregunta si estamos ya en el cementerio y hay música entonces hay mucho ruido porque a uno le gustaba esta música a otro otra y como hay muchas tumbas uno al lado otra entonces ¿cómo es? sí este es tal como tú dices algunos estarán escuchando a los mariachis otros estarán escuchando pues en su propio estéreo la música que les gustaba y no hay ningún problema la atmósfera se presta para escuchar a todos los ritmos en ese momento a lo mejor con tu familiar escuchas una canción que te gusta y el de al lado tiene otra canción que te gusta entonces puedes escuchar dos canciones que te gustan al mismo tiempo bueno pues me imagino que es un poquito ruidoso es ruidoso si es ruidoso pues es una fiesta bueno pero no bailan en el cementerio sí probablemente hay alguno que otro baile depende del estado al menos donde yo vivo no acostumbramos a hacer eso por ejemplo en las calles del centro de la ciudad hay bailes y todo ello pero probablemente en algún otro estado en alguna otra ciudad sí se haga algo similar ok bueno yo no me puedo imaginar esto que es tan diferente es tan distinto que no que no no me entra no lo puedo ni imaginar pienso que hay que vivirlo bueno continuamos con el altar veo sí sí pues fíjate que en nuestros altares pues se mezclaron mucho con la cultura española cuando venían los españoles en México no existía la harina para hacer pan después de que llegaron ellos bueno se empezó a hacer lo que es el pan de muertos que se pone aquí mismo en los altares en los altares de México tú vas a encontrar ya dijimos flores en pazúchil algunas calaveritas de chocolate calaveritas de azúcar que a muchos extranjeros les se les hace raro y en ocasiones te preguntan oye ¿cómo puedes comerte a la muerte? no porque la muerte es un chocolate bueno pero también hay chocolates con otras cosas no sé los conejitos en la pascua el papá noel ¿cómo lo puedes para mí? bueno pero bueno dices el conejito pues no me da miedo ¿no? pero dices la muerte la muerte en chocolate ¿cómo te la vas a comer? ok vale y entonces pues uno le dice pues sabe rica ¿no? la muerte en chocolate la muerte en azúcar sabe rica bueno yo creo que sí supongo que sí cada chocolate es bueno entonces ellos sí sí les sorprende otra de las cosas que van a encontrar en las en los altares pues es la la fotografía de las personas simplemente para recordar que ya no están aquí pero en algún lugar ellos siguen viviendo claro y lo de la película de Coco si la gente no pone la foto en el altar o ya una persona está no sé perdida que nadie se recuerda de ella ¿muere su alma o sigue viviendo? ¿cómo es al final? híjolas este pues esa es una parte que sí me dejó pensando la película porque si uno va a los cementerios pues ya hay tumbas de ¿qué te gusta? mil novecientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta sí probablemente pues esas personas ya no no tienen familiares sí entonces híjolas si es una una parte que me deja pensando entonces no es todo tan claro no es todo tan claro probablemente lleguemos a morir por segunda vez ah en el en el mundo de los muertos todos 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 probablemente nos vamos a morir por segunda vez bueno pero y esto ya no se sabe qué pasará luego ya no se sabe ¿no? porque pues sí tiene lógica llega un momento en donde ya nadie va a recordarte te recordarán tus hijos tus nietos probablemente bisnietos pero el día en que se acaben ellos ya no hay nadie que te recuerde claro y entonces tal vez probablemente te vuelvas te vuelvas a morir en el mundo de los muertos esto sí que ya es triste porque morir por segunda vez no me parece eso sí ya es triste morirse por segunda vez ya no me gusta bueno por eso es más importante para dejar algo en este mundo donde vivimos ahora para que siempre te recuerden o tus familiares o otras personas eso eso nosotros nunca vamos a desaparecer porque vamos a poner este video en youtube Miguel así que las generaciones próximas se van a recordar de nosotros no estamos en peligro eso 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 es lo mejor bueno muy bien vale y bueno otras de las cosas que llegamos a poner ahí en el en el altar es pan agua sal fruta en algunas ocasiones les ponemos tequila vino no pero se bebe el alcohol durante este día en el cementerio por ejemplo o no es solamente para ponerlo en el altar no sí se puede sí se puede es como estás consciente de que tu familiar está contigo usted vas a tomar una tequila con él fantástico ya me gusta y le puedes poner su comida favorita su música papeles de colores que principalmente es el morado y el naranja que son los alusivos al día de muertos bueno y así entre muchas otras cosas les puedes poner para los niños en algunas ocasiones se les ponen juguetes bueno sí claro puedes poner cualquier cosa puedes poner cualquier cosa literalmente y luego y luego con el espíritu de los animales si hay si los animales nuestros queridos animales que yo también tengo perros no me imagino que un día mueran pero sé que este momento ¿qué pasa con los animales? se dice que los animales llegan el día 27 de octubre 27 de octubre 27 de octubre llegan los animales todos tienen un día para venir el 27 de octubre es para las mascotas bueno pues literalmente se les pone una ofrenda chiquita al menos yo en casa una ofrenda chiquita con sus croquetas que les gustaban sí y pues algún pan no digo entonces ¿tú crees que un día en el futuro cuando tú te mueras te encontrarás con tu animal con tu mascota ahí en este segundo mundo? sí pienso que algún día nos vamos a encontrar con todos los que tuvimos estupendo me gusta esta idea porque esto esto me hace más feliz de hecho este siempre pensamos eso de que algún día nos van a cruzar el río el río que te comentaba al inicio no es un show los puintle pero seguramente nos van a cruzar bueno estupendo ok continuamos con nuestro webinar quería recordaros a todos que si tenéis alguna pregunta a Miguel siempre podéis escribirla en el chat y Miguel nos va a responder a todas las preguntas que pueda por supuesto bueno yo tengo otra pregunta porque lo que es curioso para mí es cómo se interpreta y cómo se celebra esta fiesta esta este día de los muertos entre los jóvenes porque se ve que aquí en Europa en Polonia cada vez menos y menos y menos personas creen en Dios son cristianos y cómo esto funciona en México si ellos siguen con con esta fe con nuestra creencia o cada vez menos y menos también no considero que esta creencia se ha mantenido en en todas las generaciones de hecho pues nos los inculcan desde la escuela nuestros padres también en las mismas escuelas con los maestros ponemos ofrendas ponemos altares en casa también los hacemos incluso las escuelas nos dan permiso de venir pintados de la cara ah bien tal como como las catrinas como la muerte si yo quería comprarme una mascarilla una mascarilla para ponerme para hoy pero no encontré ni una ni una si si y aquí en México este yo por ejemplo que doy clases en la universidad mis alumnos van pintados de la cara como catrinas como catrines y es interesante porque te sientes que le estás dando clases a la muerte es muy interesante los niñitos pues van disfrazados también de de catrinas de catrines pequeñas muertes y todos van contentos es una fecha en que que es única que sabes que van a regresar todos tus familiares y que algún día te vas a morir tú también pero pues que vas a regresar al menos un día bueno entonces de lo que estás diciendo entonces esa costumbre sigue no desaparece sigue sigue generación a generación muy bueno eso es muy bueno porque yo lo que estoy observando aquí no es así mucha gente da vuelta atrás y están creyendo no sé en qué cosa o dicen que creen en nada sí sí que se ha mezclado un poco con el Halloween sí se ha mezclado porque bueno hay además de muertes catrines puedes ver que te gusta alguien vestido de Spiderman algún lobo bueno entonces ya son cosas de fuera ¿no? ya ya se va mezclando ¿no? con otras pero la esencia del día del muerto sigue entre los jóvenes ¿y muchos turistas vienen a estas fechas para visitar México? sí de hecho fíjate que el día de muertos es patrimonio de la humanidad por la UNESCO sí lo he leído también sigue la UNESCO lo declaró en 2008 patrimonio de la humanidad y pues hay un lugar por ejemplo aquí en Puebla que se llama Huaquechula ahí les puse una imagen de lo que es México donde se ubica más Huaquechula y ahí los altares que se ponen son grandísimos o sea llegan a medir hasta 3 4 metros de altura están súper adornados tienen muchísimas flores muchísimas velas muchísima comida y en promedio más o menos la gente gasta unos 2000 euros 2000 euros para hacer el diseño de todo este altar bueno en 2000 euros para hacer el altar no sé si en México esto es mucho pero yo he leído que en Madrid creo que fue en Madrid que se hace un altar que es muy grande que cuesta miles de euros mucho más que 2000 no sé como bueno yo me imagino para México para México sí 2000 euros sí es bastante dinero bastante dinero pero bueno es el lugar donde también la gente puede venir y poner algunas cositas o solamente para verlo de hecho lo curioso de ahí es que tú puedes ir a las casas puedes entrar a todas las casas que quieras y con el simple hecho de que lleves unas veladoras algunas flores puedes quedarte a comer en esa casa así y te invitan así sin problema te dejan así sin problema entonces si tú visitas tres casas y llevas este veladoras y flores para esas tres casas te puedes quedar a comer sin problema tres veces genial ¿no? no eso no no es así no aquí eso no funciona allá no en Europa no va a pasar eso ¿no? de que te inviten a comer a casas extrañas pero aquí en México es normal bueno sí por eso por eso te comentaba yo que en muchas ocasiones cuando alguien fallece es triste sí pero también es alegre porque puedes disfrutar de cosas de los vivos bueno sí también y también yo me imagino que puedes saber algo más de tus antepasados porque yo por ejemplo no llegué a conocer a mis algunos abuelos o bisabuelos no los conocí entonces escuchando la historia de ellos sabiendo que les gustaba y que hacían entonces ya puedo saber un poquito más de ellos también ¿no? exactamente bueno muy muy bueno tenemos una pregunta de Verónica muy bien una pregunta según la tradición las almas llegan a los cementerios también o solo a casas la idea es que salen del cementerio y van a su casa regresan bueno están en casa un día regresan al cementerio porque pues prácticamente por ahí es su puerta para regresar y ahí es como concluye todo ok entiendo entonces pero si tú vas al cementerio esta alma va contigo ahí o como porque si tú vas al cementerio y celebras ahí pues ¿cómo funciona? bueno en ese caso si yo pienso que si vas a celebrar con tu familia el cementerio tu familiar se va a quedar ahí en el cementerio pero si lo estás esperando en casa va a llegar a casa va a llegar a casa y se puede celebrarlo en casa entonces y se puede celebrarlo en casa claro porque eso es algo que no lo podemos ver pero creemos que existe así que da igual donde estemos podemos celebrarlo entonces si hay una familia de México aquí en Polonia puedas celebrarlo igual yo incluso he pensado en algún momento dije ¿cómo me gustaría tener 10 hijos para que me pongan 10 altares? entonces así puedo llevarme 10 diferentes tipos de comida ¡Anda! mira que bien lo difícil lo difícil es mantenerlos en vida pero pues el premio es cuando te mueres para que no te olviden ya tendrías bastantes nietos también bueno sí claro con 10 hijos seguramente bueno última pregunta de mi parte recuerdo que podéis escribir otras preguntas a Miguel que él va a responder a todas las preguntas la pregunta mía la última para ti Miguel dime por favor alguna experiencia tuya si tienes una memoria especial o una tradición personal conectada con este día de los muertos o una situación o una historia que pasó que fue interesante puedes contarnos pues una vez fíjate que hace dos años precisamente estaba yo con mi familia hablando en el día de muertos hablábamos de las personas que habían muerto ahogadas estábamos comiendo esa noche pan de muertos estábamos cenando en familia leche y platicábamos entonces el día de hoy quienes van a venir y recuerdo que mi abuela dijo hoy llegan las personas que murieron ahogadas ok nos fuimos a dormir vaya entonces nos fuimos a dormir al día siguiente pues cada quien se fue a hacer sus actividades a la escuela estrellas de compras y entonces cuando regresaron encontraron todos los platos todos los platos y vasos de la casa tirados al suelo y rotos y no había nadie no había nadie en casa y tenemos este pues una cámara de seguridad dentro de la casa anda y nada más vimos como todos los platos de un golpe se cayeron de golpe de golpe todo de golpe se cayó pero no no se veía nada más solamente no se veía nada más todo se cayó de golpe nosotros no sabemos que haya pasado porque no es normal que los platos y los vasos se caigan todavía es lo que nosotros pensamos no hay manera de que se hayan caído los platos y los vasos todos de golpe uno tal vez pero todos no se pueden caer claro y entonces bueno pues nos quedamos con esa idea y después mi abuela empezó a escuchar ciertos ruidos en la casa para que todo esto se calmara tuvimos que echar agua bendita en la casa y ya no volvió a pasar nada entonces se puede creer que que algún alma ha llegado ahí a la casa y estuvo ahí por varios varios días quizás es lo que podríamos suponer yo tengo una alumna que aquí aquí en México son muy populares las historias de brujas sí yo tengo una alumna que me decía profe mi tía es bruja yo le decía no cómo va a ser bruja no sí profe mi tía es bruja que no sé qué bueno y entonces yo le platiqué a ella pues esta historia le dije oye fíjate que platicamos del día de muertos los ahogados y pasó esto en casa todos los platos se cayeron qué piensas tú entonces su idea de ella es que justo en ese momento en que andábamos platicando sobre los ahogados pasaba un alma que había muerto ahogada y entonces al escuchar nuestra plática se sintió como llamado y la manera de manifestarse fue precisamente tirando las cosas no ya después de que echamos el agua bendita ya no volvió a pasar nada hasta el día de hoy no ha pasado nada bueno nos ha olvidado esa experiencia sí y no sentiste un miedo no te daba miedo eso pues como no lo viví no lo vi yo con mis propios ojos no me dio miedo me quedé pensando sí pero tal vez si hubiera estado yo en casa solo y hubiera escuchado eso seguro si me hubiera dado miedo bueno eso sí eso sí bueno yo tengo un poquito de respeto y un poco de miedo de estas cosas la verdad que sí porque porque no no sé no sé de qué tengo miedo no no puedo explicarlo no sé en serio no lo puedo yo creo que es miedo a lo desconocido sí claro bueno muy interesantes historias y experiencias gracias también tenemos otra pregunta de Remigius si el día de los muertos es una fiesta católica es una fiesta prehispánica que se mezcló con la cultura europea durante la llegada de los españoles gracias a esa mezcla bueno en el calendario católico ya quedó establecido el día de muertos prácticamente de ahí viene su origen prehispánico pero se mezcló con lo europeo bueno ok vale y siguiente pregunta es que hay muchos la pregunta de Aneta que en muchos artículos en internet sobre el culto de Santa Muerte en México es realmente un fenómeno fenómeno peligroso en México y por qué híjolas híjolas pues hablar ahí de la Santa Muerte pues ya es otra religión híjolas no sé no sé cómo no sé cómo explicar eso bien ya es otra religión es otra es así como nosotros que somos católicos algunos son cristianos otros budistas así como hay de ese tipo de grupos hay otros que adoran a la Santa Muerte yo en lo particular no le pido ningún favor a la Santa Muerte porque desconozco esa religión bueno yo no sé de qué se trata la verdad no sé qué es el culto de Santa Muerte no sé yo no quisiera entrar tanto detalle en eso porque tampoco lo sé lo desconozco bueno quizás Aneta puedes escribirnos un poquito qué es o a otras personas que nos están escuchando y así vamos a saber algo más yo no sé eso no es la primera vez que veo esta cosa Santa Muerte bueno muy bien pues si alguien otro tiene una preguntita como sabéis hay que escribirla en el comentario yo he conocido la cultura y cómo se celebra el día de los muertos gracias a ti Miguel muchas gracias que nos comentaste todo esto y que gracias a ti pudimos saber y bueno que gracias a ti podemos conocer esto de primera línea digamos a ustedes también gracias por la invitación fíjate por último que quería compartirles es que la muerte pues representa un papel importante en la vida de los mexicanos ya como hemos dicho ahí pues la muerte es parte de la vida y tenemos expresiones considero que son especiales en el español mexicano para cuando alguien se muere hay diferentes maneras de decirlo por ejemplo en este caso que dice una expresión es estiro la pata ¿cuál es este tipo de expresión de estiro la pata que podría significar en polaco quien sabe que podría significar en polaco estiro la pata mirando la imagen también se puede saber un poquito que puede decir eso eso otra expresión que tenemos es esta muy popular yo no veo muy bien esto porque es muy chiquito no sé si los oyentes lo pueden ver lo hacemos más grande ahora mejor sí que estiro la pata no estiro la pata bueno ahí se ve el muñequito que se estiró la pata otra otra expresión que tenemos es esta se petateó esta no conozco no lo que sucede antiguamente no había no había camas en México en la época de los de los aztecas no había camas sino se utilizaba un petate un petate es esta imagen que aquí les puse que es prácticamente como el tatami ajá y las las personas dormían en el suelo entonces cuando alguien fallecía como no había ataúdes los envolvían en un petate en este sí de petate y de ahí surgió el verbo petatearse que es morirse ok entiendo una palabra nueva para mí también porque pero solo funciona en México ¿no? en España no se usa en México sí ¿qué más? pues hay otro tipo de expresiones por ejemplo pues por ejemplo esta de aquí que dice ya entregó el equipo parece divertida es divertida suena suena divertida otra que tenemos colgó los tenis ¿y por qué se dice los tenis? también pueden ser los zapatos como ya no necesitas los zapatos o los tenis para morirte ya simplemente los dejas colgados y quiere decir que ya te moriste no a mí me viene primera cosa que son los futbolistas que cuelgan sus sus botas que jugaban que prácticamente es lo mismo ¿no? terminar sí también muy bien son muy interesantes que en realidad la primera vez que escucho de algunas de estas cosas que me estás contando y son muy interesantes en serio son bastante creativas me imagino que hay muchas más que estás hablando solamente de lo más importante ándale ándale eso está bien por último pues somos tan amigos creo que somos tan amigos de la muerte que le podemos llamar por ejemplo la flaca no le podemos llamar la flaca le podemos llamar la tilica pero que la muerte la huesuda a la muerte ok la flaca conozco una canción que se llama la flaca pero no no estas expresiones son nuevas para mí también pero se usan todas estas están relacionadas con la muerte pero se usa se usa se usa mucho somos creo que somos tan amigos de la muerte en México que le podemos poner sobrenombres por ejemplo la flaca la tilica la huesuda doña dientona por lo mismo nunca le faltamos al respeto no le tenemos mucho respeto pero creo que somos tan buenos amigos con ella que le podemos poner apodos también bueno qué buena idea sí bueno entonces tú ahora empiezas la fiesta bueno la fiesta empieza mañana no mañana que es este mañana vienen los niños y el día 2 vienen los adultos vale y bueno entonces hay dos celebraciones lo que sucede es que todos van en orden los perritos así has dicho los perritos del día 27 los que morieron en un accidente los ahogados sí los niños y los adultos ok y por qué los ahogados eh por qué los ahogados eh es buena pregunta eh porque no sé porque hay tanta hay tantos casos de la muerte que por qué los ahogados porque los accidentes vale entiendo pero los ahogados qué serán los ahogados probablemente porque son muertes que no te esperabas ah sí no 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 me quiero morir en el agua tampoco entonces bueno claro sí yo tampoco sí pero no es porque entonces eh a partir del día 27 hasta el día 2 llegando hasta el día 2 ok algunos dicen que el día 2 a las 12 de la tarde o a las 3 de la tarde es cuando regresan los difuntos al mundo de los muertos ok y ya quedan esperando ahí hasta el año que viene ahí se quedan esperando hasta el año que viene de hecho la despedida pues es muy no es triste no es triste la despedida eh no es triste se echan cuetes vale se echan fuegos artificiales para despedida ¿cuándo? ah el es el día 2 me parece que es a las 12 del día o a las 3 de la tarde una de esas 12 es el horario en donde los despiden a los difuntos echando fuegos artificiales ala esto no sabía no es triste porque tú ves los fuegos artificiales y piensas bueno ya se tienen que ir a casa ok nos veremos el próximo año va pero es un poquito triste como todas las despedidas porque sabes que ya se tiene que ir a casa bueno pero ya volverá ya volverá ¿no? ya volverá bueno pues para mí es algo nuevo y a mí en serio me gustaría lo voy a repetir por tercera vez me gustaría venir un día a México exactamente a esas fechas para poder vivirlo y disfrutar de eso de esta fiesta y quizás encontrarme con mis antepasados también con los muertos que que también que también tengo pues así que quizás un día lo celebramos juntos Miguel claro que sí estaré contento de esperarte y también a los chicos que estén estudiando español bueno pues yo quería darte muchas gracias por hoy que nos encontramos que nos hablaste sobre tu cultura y quería recordar a la gente a los alumnos también que si quieren tener clases contigo que también eres un profesor de español y de japonés lo vamos a recordar que se puede tomar clases contigo en línea por supuesto porque estás en México sí claro que sí me da el gusto enseñarles bueno pues como no hay más preguntas quería despedirme ya contigo y darte muchas gracias que pases muy bien este tiempo que lo que lo pases entre familia que que todo salga bien que estéis felices y que no sé no sé qué se dice en esta en este momento porque yo no tengo esta fiesta se dice algo así en la calle que lo disfruten que lo vivas bien que lo que se dice feliz día de muertos feliz día de muertos feliz día de muertos bueno pues que tengas feliz día de muertos gracias gracias muchas gracias Miguel al contrario muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros oyentes también por todas las preguntas muchas gracias gracias gracias